Inquieto desde su infancia por las manualidades, decidió que debía hacer sus propios juguetes. Don Walter es ingeniero, tiene apenas 83 años y desde hace casi 30 se dedica a crear figuras de todos los tamaños con sus manos. Bueno, ahorita estoy jubilado, pero mi tiempo lo ocupo para hacer manualidades artesanales con puro material reciclado. El material reciclado consiste en alambre de amarre o alambrito que le llaman periódico viejo, entroviado encima del alambre para hacer el cuerpo de las figuras y al último creo una pasta de cono de huevo. Dinosaurios, jirafas, arbolitos de navidad, insectos, flores y hasta un ajolote, todo está hecho con materiales que son fáciles de tener en casa para darle una segunda vida. Pues de todas las que se pueden hacer, desde una figura grande como la catarina hasta una miniatura catarina. Esta catarina es hecha del cuerpo, el cuerpo de la catarina es de cáscara pistache. Bueno, esta pieza me lleva más o menos unos dos días porque es pequeña, se seca rápido la pasta. Las figuras grandes me llevan hasta una semana porque es capa por capa, me ayuda el sol. Esta figura me he hecho una con un tubo de servilleta de cocina y la pasta encima de cono de huevo. Una hermosa catrina ataviada con traje de chiapaneca luce en su pequeño puesto que don Walter instala en el parque central, a un costado de la catedral de San Marcos. Eso sí, esa no está a la venta, pero con gusto le puede crear una si usted así lo desea. Se pueden conquistar en el número 961-192-7385. Radico en la colonia Las Palmas, Palma Corozo 202. Como él, señores y señoras de la tercera edad conforman el bazar que cada 15 días instala en el centro de Tuxtla Gutiérrez, aunque hay que estar muy atentos para ubicar cuándo será la próxima fecha en la que expondrán sus productos. No hay una fecha exacta, pero por ejemplo es a mediados de cada mes y al final de cada mes. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.